Hola mi gente, bienvenidos a este nuevo video de Romeo el último poeta. En esta ocasión vamos a ir a un lugar muy muy hermoso donde podremos disfrutar un poco de aviturismo, de una caminata ecológica y además podrán transitar por este lugar que en adelante lo hemos denominado el Valle de las Palmas. ¿Por qué? Porque es un lugar muy bonito que tiene estas palmas que aquí le llamamos Palmas de Cuesco y esta parte ya la habían visto en mi primer video pero estaba un poco turbio así que decidí hacerlo de nuevo y aquí está con nosotros Fabián, Fabián es la persona que nos vio hasta aquí Recuerden bien su rostro porque Fabián es la persona que en el futuro los guiará y vamos a visitar estos lugares Si tú estás en algún lugar del mundo y quieres venir a Chaparralto Lima y decir voy a conocer la tierra de Romeo entonces fíjate bien en la cara de Fabián porque él va a ser el guía turístico de este sector Durante el recorrido encontramos pequeños pozos, pequeños lagos El nivel del mar y poder encontrar esta roca en esta zona es algo muy interesante Bacano poder tener los recursos para poder hacer un estudio de todo lo que tenemos alrededor y así como Chaparralinos poder ser más conscientes de la riqueza que tenemos histórica y no solo de la historia humana sino de la historia del planeta Entonces es una buena forma de hacer turismo Creemos que a través del turismo podemos ayudar a comentar todo este tipo de estudios y hacer que Chaparral se vuelva esa capital del sur Esa gran capital del sur a nivel turístico también Entonces te lleva súper bacán Por eso hacemos este tipo de recorridos estudiando, analizando un poco el aspecto geográfico el aspecto hídrico del Chaparral de nuestro territorio y pues es muy bonito poder encontrar El sueño de Fabián es mostrar esa cara bonita, esos lugares hermosos que tiene el municipio de Chaparral y en estos recorridos logramos percibir lugares maravillosos estamos a punto de llegar a un lugar conocido como Charco Azul pero no solo el lugar sino todo el camino, todo el recorrido antes de llegar a Charco Azul encuentra uno lugares hermosos por donde podemos caminar y apreciar una maravillosa vista podemos disfrutar del paisaje en ese momento estamos haciendo un registro fotográfico para que ellos puedan compartir en sus diferentes redes sociales y este es el lugar que queríamos visitar, Charco Azul aquí se puede practicar algo que se llama clavadismo en cascadas y nuestro amigo Wilder Ardenas de Turismo Consciente quien es amante de practicar clavados en estas cascadas nos va a enseñar un poquito como se hace toma un poco de aire, mide el espacio y se fue y se fue es bastante profundo aquí así que perfectamente se puede lanzar de clavado yo también me animé, me lancé me hubiera vuelto a tirar unas dos o tres veces más porque realmente la experiencia wow, esos tres segundos antes de caer es muy interesante creo que se te olvida todo el estrés y todas las cosas malas que puedas tener y así es la vista de la cascada además al estar aquí aproveché un momento para nadar un poco para reflexionar sobre la historia del lugar sobre los mitos se dice que aquí habitaba el Moan y que el Moan protege estas aguas el Moan es un mito muy fuerte en esta tierra que es el Tolima y ya aproveché para juguetear un poco aquí con la cascada es un jueguito muy interesante porque te escondes atrás de la cascada y allí puedes respirar allí te puedes estar refrescando un rato y el día de hoy hacía bastante calor así que para mí fue genial estas actividades no tienen precio y los invito a visitar a Chaparralto Lima y los invito a que cuando vengan visiten Charco Azul un arco de la ropa aquí hasta la próxima primera para із кан chicas pero gracias